Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en esta ocasión tengo mal cuerpo, por lo que todo el mundo está hablando en estos momentos, ¿no? De la denuncia de la Fiscalía del Barcelona. Al parecer el Barcelona hacía pagos al director del Comité de Árbitros. Una versión dice que para pagar unos ciertos informes que casi todos los clubes lo hacen. Y otros dicen que para que haya un arbitraje neutral con el Barcelona. Esto último yo me lo creería totalmente porque con los perjuicios que han hecho con el Barcelona en cuanto a tema arbitral, que son una y otra y otra vez y que son tapados por su estilo de juego, por su gran calidad de juego. Porque sí, al Barcelona en sus mejores momentos lo atracaron, pero eso lo tapó. Que su estilo de juego era excelente, excelente, al menos con Guardiola, ¿no? A Guardiola cuántas veces no le han atacado en el Barcelona. En ese tramo 2008-2012, infinitas, infinitas, ¿no? Pero se habla de Obrevo para minimizar los éxitos de Guardiola, lo de siempre. Entonces no sería ninguna sorpresa para mí que se pagara para que, oye, al menos un 50% del tiempo quieres dejar de robarme, por favor. Y si esto es así, pues habría que investigarlo más a fondo el por qué el Barcelona tuvo que haber hecho eso, ¿no? Y si eso fuera así lo que nos encontraríamos, aunque seguramente sería tapado por esta gente. Bien, y no es casualidad que de esto se esté hablando ahora mismo, que el Barcelona va como un reloj, al menos en Liga y en Copa. En Copa que le acabó de ganar al Real Madrid hace pocos días 1-0. Y bueno, los barcelonistas, que somos los que menos culpa tenemos. Algunos sí, ¿no? Porque algunos han votado a Bartomeu, a Rosel, etc. Pero porque en ese momento no había el alcance de las redes sociales como las hay ahora, ¿no? Ahora mismo los barcelonistas de verdad somos más conscientes de la campaña de desestabilización que quieren hacer en Chiringuito, en Marca, en As, en todos estos medios del Real Madrid, ¿no? Porque claro, el Madrid, la ciudad de Madrid es la más española de todas, entonces lo que hay que defender es al Madrid. Y ese es el pensamiento retrógrada que tienen algunos, ¿no? Y si eso se hace en el deporte, no me quiero imaginar lo que se hace en temas importantes. Y ahí traigo a colación que entiendo perfectamente por qué los catalanes se quieren independizar. O al menos lo querían, no sé si aún... No sé si aún... Entonces, puede que al Barcelona le quiten todos los títulos que haya ganado en ese tramo. O incluso todos los títulos que haya ganado en su historia, ¿no? Puede que le quiten al Barcelona todo lo que tenga, que le quiten a sus jugadores, que le quiten su presidente. Porque ya están diciendo que Laporta tiene que dimitir también. Que le quiten su escudo. Lo pueden llevar a segunda división, pero nunca ningún equipo hará lo que ha hecho el Barcelona en toda su historia, ¿no? Su manera de jugar, todo es único, todo es único. Entonces, si quieren que el Barcelona desaparezca, yo no sé por qué, o sea, por temas políticos, por algún interés raro que tengan. Si quieren que el Barcelona desaparezca, pues ya ahí está su jugada, ¿no? Ahí está su jugada. Al principio lo hacían de manera más tapada, ¿no? Poniendo a Rosel, poniendo a Bartomeu, que precisamente Bartomeu es el culpable, parece, de todo este caso. Pero es que tampoco creo que se haya hecho, o sea, es que no lo creo. Si se hace una investigación justa, yo digo que el juez va a fallar a favor del Barcelona, porque es que no tiene sentido. El Barcelona no ha sido favorecido de manera exagerada una y otra y otra vez. Entonces, son contadas los momentos. Tenemos el caso Obrevo y tenemos el caso Aitekin. Y bueno, Obrevo con un robo para ambos equipos, ¿sí? Porque el Barcelona también salió perjudicado, igual que el Chelsea. Sí, sí, sí. Echando a Vidal por una acción totalmente injusta. Y bueno, Aitekin, que yo estoy de acuerdo, pero lo exageran, lo exageran demasiado. ¿Por qué es así? Porque tiene que ser así lo del Barcelona. Lo malo del Barcelona, hay que hacer el mayor ruido posible para dañar lo más posible, ¿no? Como cuando tienes una llaga, pues te meten el dedo para hacer más grande y más grande la herida. Así de simple. En cambio, cuando el Real Madrid hace que expulsen a Vidal, ¿sí? En una semifinal de Champions contra el Bayern. Pues nadie ha hablado de eso. Nadie. Nadie, nadie. Y si uno habla de eso, ay, llorón. No sabes qué excusa va a poner. Real Madrid es el mejor de la historia. Ja, ja, ja. Y así ha sido siempre. Y parece que así siempre será. Yo espero que no, que cambie algo, ¿no? Que el fútbol sea un deporte justo, de verdad, para poderlo disfrutar mejor. Pero por ahora no. Yo espero que todas estas informaciones, pues, sean aclaradas. Sean aclaradas de verdad, porque tampoco las tengo muy claras, ¿no? Que se aclare bien lo que pasó y que simplemente haya sido un malentendido. Que el Barcelona pueda trabajar tranquilo, al menos una pinche temporada. Y eso que estamos en un periodo de transición, pero bueno. Al menos pueda trabajar tranquilo una pinche temporada. Para ya concentrarnos en el fútbol. Por favor. Y si resulta que el Barcelona es culpable, por lo que sea. Pues yo sigo creyendo en mi equipo y... Y ya está. Y si es culpable, pues es culpa de Bartomeu. ¿Qué se puede esperar de ese tipo? Futbolísticamente hablando, claro. A esperar. A ver qué pasa. Pero como siempre, visca al Barça. ¡Vamos! 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 Ahora estén de cop, estén de cop, una bandera en la Germania. L'Ofra del Vell, un tribole, tenemos un bloco, un salto, un sol. ¡Parsa! ¡Parsa! ¡Parsa!